Esta es la música de Éxitos 93.9 Éxitos 93.9 Cámbiate ya Éxitos 93.9, muy buenos días Oye, yo no sabía que teníamos que ir de traje bien arregladitos hoy día Yo me traje mi camiseta de los fines de semana Yo me vine con las pijamas de todos los días No, pero se ven guapísimos chavos, bienvenidos Bien, gracias Tenemos aquí a, ¿a quién tenemos es tu banda favorita? A Chino y Nacho Miren los ojitos cuando dices su nombre Los que están re chulos, ¿a poco no? Pero di el nombre para que vean los ojitos que hace Chino y Nacho ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Éxitos chavos Gracias mi corazón, gracias, un placer hermano Gracias por permitirnos estar acá nuevamente en 93.9 FM, Los Ángeles Compartiendo música para todos nuestros fanáticos Para toda la gente que le encanta la música buena A propósito del lanzamiento de lo que es nuestra próxima placa discográfica O nuestra nueva placa discográfica llamada Supremo Que bueno, que de verdad que está increíble Y que está, apenas salió hace unos tres días Y estamos celebrando este gran lanzamiento Que es un gran paso para nuestra carrera Oye, pero ya hubo luego luego quejas de parte de las fans ¿Y eso por qué? Que se cortó el pelo Que se cortó el pelo Bueno, pero fíjate que lo hice por algo bueno Ah, ¿ven platica eso? Me cayeron piojos O sea, que algo bueno para no pegárselo a los fans cuando la abrazan Oye, al ratito vas a decir como tu presidente Que con todo respeto dice que tiene cáncer y nosotros creemos que no Bueno, no sé No te sé decir, no somos médicos No, ¿verdad? Bueno, pues ya, Supremo ya está a las ventas en el 18 Está a la venta ya en el 18 ¿Y qué le dice la gente que haya escuchado todo el material de este disco a ustedes? Mira, es una lluvia de buenos comentarios, gracias a Dios Yo creo que todo ha sido súper positivo De hecho, lo bueno de este disco es que todas las canciones tienen fanáticos distintos O sea, hemos logrado que todo el disco tenga su fanaticada Normalmente cuando tú haces un disco siempre apuestas a cuatro o a cinco temas Esta vez nosotros no usamos temas de relleno Hicimos once temas que nos llenaran completamente a nosotros Y eso ha surtido su buen efecto Porque en redes sociales y en nuestra página Llegan buenos comentarios sobre todos los temas O sea, no hay un solo tema que no hayan comentado Y eso es algo súper positivo Como dices que es una variedad más amplia de seguidores Estás hablando de desde jovencitos, señoras, señores Todas las edades, mira Sin distinción de raza, ni de edades, ni de sexo, ni de nada Oye, y el sencillo poeta que estamos tocando ahorita ¿Alguien de ustedes nos aplicó la del poeta acá para llegar a una chava? Nosotros dos no solamente, yo creo que tú también No, yo no, nunca la he hecho, pero la poesía te lo juro Las personas cuando se sienten enamoradas se convierten en poetas No solamente por escribir poemas, sino por decir frases bonitas a las personas especiales Mandamos mensajes de texto, mensajes por el Twitter, mensajes por el Facebook Diciendo cosas bonitas y eso nos hace convertirnos o sentirnos en poetas Así que yo creo que todos cuando estamos tocados por el amor Sentimos ese maravilloso sentimiento de componer o decir cosas bonitas ¿Habían escuchado eso de que supuestamente el amor, si eres tonto, te aliviana, te pone más activo, más inteligente Y al contrario, si eres un poco activo, inteligente, te pone bien babas ¿Habían escuchado eso o no? Bueno, no lo había escuchado, pero tiene su lógica Obvio, obvio Yo quiero hacer una recapitulación de lo que viene siendo su carrera artística Porque viendo aquí toda la lista de cómo empezaron Si me pongo a escuchar, por ejemplo, la de tu angelito y la de niña bonita No es nada comparado a lo que estamos escuchando hoy en día de ustedes Incluso la forma en que se presentan en el escenario son completamente otra cosa De lo que empezamos a conocer de ustedes Bueno, sí, realmente siempre nuestra intención ha sido no copiarnos de nadie De no buscar algún tipo de etiqueta para nosotros plasmarla en nuestra música Sino que tratar de crear cosas innovadoras Un sonido genuino Siempre desde el principio la gente como que nos confundió con artistas de reggaetón Y con el tiempo hemos como querido darle como que a entender a la gente Que somos un poquito más que eso, un poquito más de fusión Siempre rescatando nuestras raíces bien tropicales Fusionándonos con lo más pop que está hoy en día sonando Y bueno, la cantidad de romanticismo en nuestras letras Que bueno, que ha sido como que un gancho bastante importante Para que los caballeros le dediquen nuestra música a las féminas Las conquisten, las enamoren Yo creo que eso ha sido un gancho bastante importante Así que mira, gracias a Dios desde el principio de nuestras carreras Hasta ahorita ha sido una evolución tremenda Mucho crecimiento a nivel personal, profesional Estamos imprimiéndole cada día Mucha musicalidad a nuestras composiciones A nuestras interpretaciones, a nuestra música El performance en vivo que es bastante importante A cada sitio que vamos, en cualquier momento donde cantamos Siempre estamos acompañados desde nuestra gran banda Para darle un espectáculo único como el que el público se merece Y gracias a Dios el recibimiento ha sido grandioso ¿Artistas pop mexicanos o no sé, anglosajones Con los que les quisiera hacer una canción juntos? Mira, de regional mexicano hemos hecho ya varios No, pop, pop Ah, sí, pop Bueno, yo creo que es posible que hagamos algo con Paulina Eso quiere decir que sí, ¿verdad? Que para nosotros es un logro Todavía no está concreto Pero ya por lo menos hemos hablado Lo que pasa es que las nuevas agrupaciones Tienen una agenda bastante fuerte Pero nos encantaría Mira, hace tiempo Estuvimos queriendo hacer una canción Con Alejandro Fernández Una balada Que la hicimos con Luis Enrique Y que quedó muy linda Fíjate que aquí hay algo que yo quiero comentar En la televisión mexicana han recibido muy fuerte el apoyo Ustedes por parte de la comunidad mexicana Sí Recientemente Y lo hemos visto, por ejemplo, en los premios Y en las presentaciones que han tenido ustedes en vivo La respuesta de los mexicanos es Por sí nos encanta siempre apoyar al talento extranjero Muy pocas veces apoyamos el talento local Hoy como en día ha cambiado un poquito eso Pero a ustedes los adoptaron así de volada Sí, muy rápido ¿A qué se debe? ¿A qué le atribuyen ustedes? ¿A que tienen cara bonita o a su talento en realidad? No, mira, yo creo que el mundo ya está muy... Todo está globalizado Y ahora, a pesar de que entendemos que todo está viviendo en casa Los latinos nos han venido todos Ya no representa México, Venezuela, Colombia Sino los latinos Que venimos a este país a cumplir un sueño A tratar de superarnos Porque cuando tú vas por la calle Siempre ves a un latino trabajando Poniéndole todo el empeño A tratar de cumplir su sueño americano De vivir bien en este país Y yo creo que eso es algo común que compartimos todos Y los más grandes artistas que lo han logrado Desde Mark Anthony a Ricky Martin A personas que están viviendo los Estados Unidos Y que ya han tenido su hecho Porque todo el mundo se ve de esa manera siendo latino Y yo creo que eso es algo que Pues México ha entendido de nosotros Y que nosotros cada vez que vamos allá No llegamos como extranjeros Sino como locales Caminamos por la calle Andamos y ponemos nuestros tacos Nuestras quesadillas O sea que no se dan el lujo de la artistita Típico de allá Que de repente hasta cargan Este Como le llaman A gente que los cuida Y no los tiene que se acerque La prensa Yo creo que debe ser Que Tanto que nosotros hemos viajado a México Que hemos ido a la provincia de San Luis Potosí Que hemos ido Este A Cancún Que hemos ido A Hemos estado en el DF Y siempre caminamos por la calle Nos tenemos tantas fotos con la gente Y ahorita sentimos que Que Las redes sociales tienen tanta fuerza Que todo el mundo se debe enterar Que Chino y Nacho se la pasan caminando Por México Y tomando esa foto Que la gente también ha Adquirido ese sentimiento Por nosotros Ya Ya se tienen Tienen cuenta de crédito Con el taquero que está en la esquina Del hotel Es casi real Ya llegan Da 5 de los mismos Es que son 1.5 millones De seguidores en Facebook Oye Hablando de redes sociales Estamos hablando de un chorro de gente Y del internet Este Es verdad eso de que Youtube les paga A las personas por Dependiendo cuántas Vistas tienen Sus videos Veo que acá sus videos Han tenido hasta 30 millones De vistas y demás Que les pagan Bueno a nosotros No nos ha llegado ningún cheque Hijo Los están robando entonces No mire Youtube es una página Que bueno Que es libre Es gratuita Hay portales como Bebo Vivo Que bueno Que si Es un poquito más En beneficio de los artistas Y las disqueras Que estamos rescatando Lo que es la música De que no vaya a hundirse Con respecto a la piratería Y tenemos esos portales Que en cierta forma Están ayudando A mantener la industria Pero mira La importancia de las redes sociales Es grandísima Grandísima De hecho Puedo decirle con mucha responsabilidad Que estamos donde estamos Gracias a las redes sociales Porque la canción Niña Bonita Se lanzó Desde Venezuela Por Facebook Por Youtube Y gracias a su exposición Que tuvo a nivel internacional Fue que fuimos pegando En muchos mercados Hasta llegar A que Universal Music Nuestra disquera Nos llamara Para contratarnos Pero puedo decirte Que el termómetro Fue definitivamente Las redes sociales Y por eso La importancia de ella Así sea gratuita Sea pagada De cualquier forma Pero juegan un papel fundamental En lo que es el crecimiento De un artista nuevo ¿Hay algo colgado en la red De ustedes dos Que nadie ha escuchado? O sea Nosotros en la radio O gente que apenas Lo está conociendo ustedes ¿Cómo así? No sé Alguna canción Que hicieron hace mucho tiempo Antes de estar ya Firmados con la disquera Nada que ver Con lo que conoce Todo el mundo ahorita De Chino y Nacho Bueno Viejos yo creo que Han escuchado casi todo Porque ahorita Los fanáticos pues Yo creo que han escuchado Canciones que nosotros Ni siquiera hemos grabado Con nuestras voces O sea Así ha llegado La tecnología tan fuerte Uno graba Y ya La gente tiene la canción Al día siguiente Pero Yo creo que nuevo Todavía le falta mucho Por escuchar Que son las 11 canciones Bueno El poeta ya la escucharon Yo creo que 10 canciones más Que tiene el disco supremo Hay una canción Que ha tenido muchos downloads De nuestro álbum Que es una canción Que hicimos con un artista Londinense Que ha tenido mucha fuerza En los Estados Unidos Que se llama Jay Sean Y se llama Bebé Bonita Y se llama Bebé Bonita la canción Y he tenido como Esa continuidad De lo que hicimos en español Con Mi Niña Bonita Y esta vez lo estamos haciendo En inglés con esta canción Y para un mercado mucho más pop Y de los 11 temas Que están en este disco ¿Cuáles son los favoritos de ustedes? Los 11 Wow Es una pregunta muy difícil Porque nosotros Para hacer este álbum Grabamos alrededor de 35 o 40 canciones De las cuales quedaron 11 O sea que ya grabadas No es de que Vamos a ver estas 11 Eran 30 grabadas ya Si lo que pasa es que Primero hicimos un álbum Que después hicimos como que No esto no es Lo desechamos Eran como 10 canciones Que estaban listas Y que ninguna quedó en el álbum Luego después fuimos grabando Y grabando y grabando Hasta que esa lista fue como que Haciéndose más perfilada Lo que iba a ser el álbum Y quedaron 11 canciones Esas 11 canciones Podemos decirte que son Las que nosotros consideramos Como que las más especiales Las que eran más comerciales Las que posiblemente Les gustaría más a la radio Y al público Y decirte una en específico Es un gran compromiso Con cada una de ellas Porque cada una Tiene una más especial Pero ahorita recientemente Estamos disfrutando mucho De lo que es el poeta En vivo El decidimiento es increíble También por primera vez Tenemos una canción En inglés En un álbum Como lo es Bebe Bonita Fíjate J. Sean Tenemos una balada Con Luis Enrique Que es maravillosa Yo creo que el álbum Está bien completo Y cada canción Tiene su toque especial Yo quiero ver Los veo muy activos En sus redes sociales Ahorita en el Blackberry Aquí estamos El tweet O el Twitter Este Los ha metido En algún problemita Últimamente Porque también supimos Que tuvieron que pedir disculpas Por algo que se les había ido La boca Con respecto A su país Bueno mira Yo creo que Ahorita Hay haters And lovers ¿No? Y nosotros decimos Siempre Siempre Nosotros decimos Ser lovers Porque entendemos Que hay personas Que no viven para ellos Sino que viven Para odiar a los jóvenes ¿Fue cierto Lo que dijeron ustedes De Venezuela? Bueno realmente No dijimos nada Hicimos una broma Que cualquier joven Hubiese hecho Por ejemplo Nosotros vamos Los de los chilangos Yo estoy casada Con un chilango Bueno capitalino Él dice que es capitalino Pero dice Agárrense las carteras Porque se las van a bajar En el caso Que ustedes lo hicieron Fue el comentario Similar a lo que hicieron Muy muy similar Muy similar Este Porque uno de los camarógrafos Que estaba ahí Yo le comenté algo Sobre la cámara Que yo tengo Que me encanta la fotografía Y me encanta tomar fotos De paisajes Y caminar y tomar fotos Y me hace comentarios Mira Pero posiblemente En tu país Tú no puedas andar Con la cámara Que te la roban Entonces yo hice La broma De decirle Bueno Como que subo tus manos Porque yo soy de Venezuela Entonces todo el mundo Lo tomó mal Bueno todo el mundo No La comunidad venezolana Se ofendió En cierta manera No Hubo una comunidad venezolana De haters Como te digo Que Que se ofendió Dijeron que nosotros Promovíamos los atracos En Venezuela Guau Eso para decir eso Hay que tener Demasiado Hay que tenerlo Bien grande Para decir eso Porque simplemente Lo que estábamos Era bromeando Y diciendo un chiste Que fue malo Y como tomaron Y como tomaron la determinación De pedir disculpas Si no habían dicho Nada malo Bueno Por eso mismo Tratar de También complacer A los haters A todo el mundo Y decirle que bueno Que somos humanos Que si a lo mejor Como somos embajadores Del cariño Del amor De parte No solamente de Venezuela Siendo de los latinos Tenemos que pedir disculpas Por esos chistes malos Bueno tenemos a Chino y Nacho Aquí con nosotros En el estudio Oigan por ejemplo Ricky Martin Siempre ha dicho Que cuando estaba en menudo Los fans hacían Cada cosa Para estar cerca de él Que se le colaban De repente habría El closet en el hotel Y salían dos Tres chavas Ya encueradas A ustedes les ha pasado Algo similar Bueno recientemente Nos pasó algo bastante cómico Estábamos en un concierto En Miami Y había muchas Pero muchas chicas Siempre en los conciertos De nosotros Hay bastante cantidad De féminas Ahora últimamente Hay demasiados caballeros Que van a buscar chicas También a los show Es por eso que yo voy A los conciertos Y a disfrutar Y a disfrutar De buena música Pero entonces había Como un grupito de chicas De la parte de adelante Que estaban como que Lanzándonos hielo De sus tragos Entonces Nacho Le dijo así como que Ese momento A una chica Le dijo como que Si me vuelvas a lanzar un hielo Te voy a dar un latazo ¿Qué es un latazo? Un pezo en la boca Con lengua ¿Latazo? Sí Eso es como una expresión Un poco venezolana Déjalo apunto La próxima chica Que lance un hielo Le voy a dar un latazo Oye hermano O sea cuando Nacho Dijo eso Fue como Tres mil quinientos hielos Por segundo Y a correr Y tuvimos que correr Porque definitivamente Íbamos a salir morados Oye hablando de latazos La canción de ¿Cómo va la del muac? Regálame un muac Es igual un beso ¿No? O a qué se refieren Con el muac Sí bueno Es que así se supone Que suena el beso Sí claro Pero ya estamos En diferentes partes De Latinoamérica Y como que La concha quiere decir Otra cosa Para alguien más ¿Cómo describirías esto? Dali Colocamos día a día Pueden conseguir a Nacho Arroba Nacho la criatura Y a Jesús Chino Como arroba Jesús Miranda El Facebook Chino y Nacho Y nuestra página de internet Triple W.Chino Y Nacho Music ¿Cómo le hacen para recordar Tanta dirección? Yo tengo una pregunta ¿Por qué criatura? ¿Por qué la criatura? Porque yo soy la criatura Yo me lo imaginé de otra forma Criatura No, no, no Soy una criatura de Dios De Dios Bueno, depende a quién Bueno, depende a quién le va a decir Qué tipo de criatura Y en dónde se encuentre Chao, muchísimas gracias Por estar aquí Y ojalá que puedan venir A nuestra fiesta De Halloween Que vamos a tener Dios quiera Gracias por la invitación Que Dios me los bendiga Gracias por apoyar Al talento latino A la gente joven Que está comenzando A dejar un mensaje positivo En la esfera latina musical Se les quiere muchísimo Y que bueno Gracias Gracias por el cariño De verdad que sí Y siempre sean felices Es que aquí hay amor Demasiado, muchísimo Gracias